Por supuesto, estamos seguros. Soy una mujer de carácter, con convicciones, con ideas nuevas y sobre todo con muchas ganas de rescatar el Estado. Ya he demostrado como diputada federal, con mi trabajo me gano la confianza de la gente. Voy a tocar primero todos los corazones, no solo las puertas, sino los corazones de los priistas y después iré por todos los corazones de Sinaloa. Ellos tendrán todo este aparato de gobierno. Yo tengo la pasión, la fuerza, las ganas, el corazón y la verdad es que tenemos una gran oportunidad y estoy lista para este reto.